Muy buenas noches, muy buenas noches a cada una de las personas que como cada martes disfrutan del contenido de Zona Neutral a través de Neutral FM. Hoy estamos súper contentísimos y como siempre agradecido de Dios por esta oportunidad que nos brinda. Y yo tengo deseo así como que de empezar brincando. Olma, recuérdame mandarse un bumper que nos ponga a vibrar temprano porque es que esto está tan seriecito como que no va conmigo. Buenas noches, compa. Buenas noches, Ilustre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te están, compa? Excelente, excelente. Como cada martes, muy entusiasmado de compartir con tantas personas que nos dan su apoyo, tantos amigos, conocidos, esa audiencia. Un honor para nosotros compartir con ustedes y como siempre entregarle lo mejor de nosotros y esperamos que el contenido sea útil e interesante para ustedes. Y por qué no, con excelencia. Al paso, no te vayas antes. No, feliz, feliz, súper emocionado, agradecido con nuestro creador como siempre, familia, y agradecido con cada una de las personas que están desde su casa dándonos ese apoyo. De verdad, se lo agradecemos un montón. Recordarle, familia, que es muy importante de que se suscriban y compartan este programa con la mayor cantidad de personas posible. Porque Neutral FM se preocupa mucho por mantenerte informado con varios programas, ¿verdad? Tenemos varios programas acá, como es como el Calentón de Herrera, Desarrollando, Es Tiempo, entre otros. Así que suscríbete y estamos activos. Bueno, mi gente, tú sabes que esa partidita como que siempre se me olvida. Yo tengo que enamorarme un poquito más del tema de las redes sociales, porque hay que dar sus redes sociales. Sí, hay que... Se me ve aquí, ¿por qué? Hay que dar apoyo. Apuesta a mí 07, yo voy a amortizar 85, yo no sé de memoria, y Marcos Antonio García Milorio. Con espíritu. Así que, nada mi gente, Olma, tíramo el bumper, que hoy vamos a empezar con una frase un poquito picante, nos vamos a poner un poquito chismoso. Venimos. Dale pa' allá, Olma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando escribía eso, recordé mi infancia, compa, en los tiempos de la profesora Gloria, Carlista y demás. Mucho extraño. Sí. Yo recuerdo, pretendo no decir el nombre porque yo sé que si llega a ver este video, la persona se enterará que yo también era uno de los que me burlaba, por ignorancia. Pero yo recuerdo que había un joven, en uno de los salones de clase, actualmente no recuerdo el grado que estábamos cursando en ese momento, pero había un joven como muy correcto, un tipo que tú lo escuchabas hablar y parecía como que tú estuvieses escuchando un audio del libro de pura gramática. No faltaba una S en sus palabras, no era como yo que confundo fácilmente la R con la L y ando siempre, ese zurro que me metió papi a la mala lo tengo encima siempre. Oye, me daba gusto escucharlo hablar, pero nosotros estábamos tan poco acostumbrados a lo correcto y a lo bueno, que solíamos burlarnos de él. Pero era constantemente, compa, era una cosa increíble, era constantemente. Cuando el muchacho hablaba, parece que los criaron, la crianza que le dieron fue una crianza excesivamente correcta. Y su vocabulario, la forma de comportarse, a la hora de recreo, tú no lo veías que entraba como entrábamos nosotros, porque por el básquetbol entrábamos con la camisa pegada aquí al pecho. Yo era como tan decente y tan prudente que era foco de burla. Y ahí me llama la atención porque cuando la gente decide enfocarse en hacer la cosa con excelencia, siempre aparece un grupito como dispuesto a criticar. Pero es porque no es tan común, no es tan común, tocarte con personas que quieran hacer la cosa de manera correcta. Entonces, hoy yo decidí traerlo aquí. Yo sé que hablando yo de eso, a todo el mundo le va a llegar alguien a la cabeza que ha querido hacer las cosas bien, derecho, y todo el mundo se burla. Todo el mundo se burla. Hoy yo traigo un consejo, pero me gustaría escucharlo a cada uno de ustedes en relación al tema. Vamos a empezar de lado. Dele con Pico. A mí me hubiese gustado escuchar el consejo primero, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Viendo la frase, me acordé de algo. Creo que se lo comentaba, que yo hacía frases, escribía poemas, canciones, hacía presentación en PowerPoint. Tenía un canal de YouTube y yo pensaba que me la estaba robando. Cuando yo oía eso, yo decía, wow, yo soy el mejor. Pero ¿sabes qué? Ahora, al toparme con ciertas cosas y verlo, en verdad... No había oportunidades. Sí, como que siento que había un poquito más de oportunidades. Y hasta que decidí de enamorarme de la excelencia. Sabes que nosotros hablamos mucho de la excelencia. Y es porque cada vez cuando tú te pones metas, que tú quieres ser alguien en tu vida, tú sabes que si te vas por la parte ordinaria, pues no vas a conseguirlo, vas a ser una persona ordinaria. Vas a hacer lo mismo que todo el mundo hace. Entonces, cuando nos enamoramos de la excelencia, siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y creo que esa frase la podemos como encargar un poquito con la frase del martes pasado. Ok, sí. Sí, igual la relación. Sí, igual la relación. Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, que nos ponemos estándares altos, que nos destacamos de los demás, pues entonces vamos a ser esa persona exitosa. Que la persona exitosa o que los exitosos andan buscando. Sí, es así, es así. Yo entiendo que cada uno de nosotros conoce, sea en su barrio, sea en la escuela, sea en la universidad, conoce personas que son objeto de burla. Y antes no se conocía ese término, pero ahora eso le llaman bullying. Bullying. Bullying escolar. Lo que pasa es que uno antes no identificaba eso de esa manera. Pero yo creo que todos los niños pecamos siempre como de criticar el que se destacaba. Exactamente. Cosa que ahora, mirándolo en perspectiva, uno quisiera ser esa persona que invertía su tiempo en cosas positivas. Tengo algo que decir con relación a eso. La verdad que sí. Entonces, a mí me viene a la mente una frase que decía uno de los genios del tema del liderazgo a nivel mundial, John Maxwell. John Maxwell decía, o dice, que mientras más en serio uno se toma su crecimiento personal, más seriamente te toman la persona que te rodea. Y, o sea, asocio el crecimiento personal porque escucho tanto a Marco como al compadre Luis decir que la excelencia, la excelencia como ese factor que destaca una persona de otra, la excelencia no es más que el resultado del crecimiento personal. Exactamente. La excelencia, la excelencia viene siendo distinguirte de los demás por hacer las cosas bien. Entonces, encajando una cosa con otra, nosotros podríamos decir que quien trabaja en su crecimiento personal no solamente destaca, sino que también se convierte en objeto de opiniones, a veces dura, de las personas que no tienen la capacidad de interpretar esos resultados que él está obteniendo. Entonces, me parece una frase, como siempre, compa, muy interesante porque el compa siempre se la usa. En el momento profundo. Compasé la luz. Pero la opaca perdió el cabello. No, pero es real, es tanto pensado, pero fue Asi la que se encargó de eso. La hija mía del Brita, que eso es una sobadera, y una sobadera, y al final perdí el cabello así. Pero, compa, mire, para cerrar, usted ve cuando usted toca la parte cita de que usted dice que de alguna manera, independientemente de que el mundo lo critique, y valga la redundancia, porque yo sea de paso, nosotros también nos ha tocado en algún momento criticar eso, pero es porque no es muy común. En el fondo, quisiéramos comportarnos como se comportan esas personas. Se lo digo por un ejemplo sencillo. A mí, que he vivido casi toda mi vida hablándole a público ya grande o pequeño, ya sea a quien le voy a vender, que es una persona, o en algún trabajo que me ha tocado hablar al público un poquito más extenso, yo siempre he tenido un tema, compa, que es que mi dicción no es tan buena. Yo conecto porque a la gente, no sé si esos son los alemanes que les gustan, o cuando me ven tan alto me prestan atención, no sé por qué, pero conecto. Sin embargo, mi vocabulario, que se ha venido dañando cada vez más porque tengo que lidiar con toda clase de clientes, tal que es tigre, pero tal que es muy serio, y no puedo oír del serio comportándome como un tigre, y viceversa, se dañó hasta cierto punto que, o no se dañó, yo quise ser, o he querido ser como esa persona de la que hoy hablamos, y se me ha complicado, pero es por mi día a día. Sin embargo, en esos días, yo analizaba y pensaba en la persona que no pretendo mencionar el nombre, porque yo decidí hace unos meses tomar un curso de locución, pero era básicamente por eso mismo, porque mi vocabulario ya se estaba dañando, y yo no había control cuando yo hablaba, y a veces yo me topaba con un cliente que necesitaba que yo tuviera un nivel de prudencia un poquito más alto, y yo le saltaba con un caloqué. No sé si me entiendes, entonces yo decía, se está dañando, y mira, yo opté por hacer un curso, pero yo recuerdo que yo era uno de los que se burlaba, de esas mismas personas que se manejaban de manera correcta. Entonces, mire, el consejo de esta noche, para iniciar, porque el contenido que tenemos aquí, se lo vamos a saborear, es que olvídese del mundo. Disculpe, agárralo ahí antes de dar consejo, porque me recuerdo una frase que usted mencionaba, que alguien como que criticaba, no porque no podía bailar. Dime qué quiere que te la diga. Dígalo, dígalo usted. Hay personas que te critican, esto es un muchachismo, como diría Rapelito, voy a volar cabezas. No porque no sepan de baile, sino porque no pueden bailar. Hay personas con mucho conocimiento en algo, pero de alguna manera tú quizás, con un poquito menos de lo mismo, tú destacas más. Ellos deciden criticar a ti. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Pero cierro con esto, cierro con esto. No importa el escenario en el que tú te encuentres, sé extraordinario. El tiempo se va a encargar, de alguna manera, a darte la razón. Déjalo al tiempo, pero sé extraordinario, sin importar el escenario en el que tú te encuentres. Vámonos a una pausa y regresamos con más contenido. Excelente.